bueno y seguimos con el episodio 3 y yo creo que este va a ser el último vídeo ya que son 18 niveles en cada episodio al menos en los dos anteriores y aquí a este nivel 17 es el que me tocaba hacer pero lo empecé a jugar y perdí todas las vidas y mejor decidí comenzar otro vídeo porque está algo difícil el método de agarrar la última estrella ya van a ver por qué ya tengo las últimas dos pero de todas formas voy a enseñar cómo agarrarlas porque eso es la idea de los vídeos mostrar dónde agarrar cada cada cosa hay que dejar que este futbolista se caiga porque él es el que nos va a ayudar a agarrar la última estrella pero lo difícil es evitar que nos golpee también él también nos ayuda aquí a romper estos bloques así que hay que saber ahí está derrotó a un enemigo ya derrotó a otro eso es lo bueno sólo hay que dejar hay que dejar que nos sigue ahí está el otro diamante ese diamante se agarra por éste me dio ese pájaro sólo por intentar mostrar dónde está el diamante y ahí va lejos con él pero bueno ya mostré es el primer diamante está aquí mejor dicho atrás de éste y el segundo es ese que les iba a mostrar y que me me pegó el pájaro ahora sólo falta mostrar el tercero que es el que no he podido agarrar porque no he podido llevar a este futbolista o jugador de fútbol americano hacia así a ese lugar no puede ser me tenía que dar ah que está difícil porque estoy tratando de que él me ayude a derrotar a los enemigos pero él también está tratando de de pegarme está ya acabo con 12 de verdad ahí está ahí está puede ser me viene siguiendo ya casi me daba solo me queda una vida vamos a ver si hoy sí lo logro si no 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 me quedan dos la uno y la vida cero creo que tampoco he usado el mejor ángulo para controlarlo ya está ahora sí voy a dejar que me siga Bien enojado Puede ser Él tiene que romper unos bloques que están aquí Estos bloques son los que él tiene que romper Ahí está, ya los rompió Pero me pegó a mí Ya lo había logrado Esto sí que está difícil Voy a ganar los 10 minutos sin haber acabado este nivel Voy a dejar que esos animalitos bonitos Como mi hija le dice a estos Son bonitos No Que acabe con los 3 de una vez Ahí está, bueno solo con 2 acabó Ahora sí me voy a ir rápido mejor Viste que haces todo cerca Ahí está Ahora lo que tengo que hacer es Que él mismo acabe con esos de lodo Y luego yo le caigo encima a él Para que ya él no se amenaza también Ahí está Está acabando con ellos sin que los otros se den cuenta Con puras patadas Y aquí tengo el último diamante Y de una vez puedo brincar hacia la estrella Y terminar el nivel que me costó un montón Aquí voy Lo que iba a terminar Aquí lo he hecho Aquí vamos Qué buena Aquíείseme Es alta Primero voy a explorar cada piso Para no dejar nada Solo tengo una vida Así que tengo que tener mucho cuidado A que no me toque ningún enemigo Está tirando fire Para que le gane Voy a subir a esta escalera Primero Pensé que él iba a ganar Por aquí vi algo que me permite entrar No hay nada Simplemente desperdicié tiempo aquí Ahorita me voy a meter ahí Me meto aquí Ahí está la primera estrella El primer diamante Siempre me sigo confundiendo con estrella Yo Ah no puede ser Me caí Necesito acabar con ese Con esa tortuga Que me está tirando fuego Pero se Se mueve por todos lados Y se me hace muy difícil Vamos a ver si se me aparece Enfrente Para... Ahí está Ah no Pensé que me iba Pensé que se iba a aparecer A mi... Al nivel mío Pero no Estaba más alto Me meto en ese tubo ¿Por qué no? ¿Qué será esto dorado? Vamos a verlo ahorita Ah no ¿Qué hice con la llave? No puede ser ¿Dónde cayó la llave? ¿Será que la eché a perder? Ese fue desperdicio mío Fue error mío Totalmente ¿Quién es que no vaya al green? Voy a ver Tengo que ir a traer la llave otra vez Porque la bote Porque tengo que pasar aquí Ok ¿Esto no me deja subir aquí? Sí Por medio de los tubos Entonces ¿Cómo puedo subir aquí? A las gradas Vamos a ver si se puede Por las gradas Dudo que se pueda también Pero voy a probar O vamos a ver Si en el tubo verde Se puede No No se puede Tampoco Tampoco aquí Ah ya sé Ya sé Ya sé ¿Qué tengo que hacer? Me había olvidado eso Por completo Tengo que hacer uso De esa plataforma Que se eleva Y tengo que tirar la llave Ahí Y ya Listo Ahora subirme aquí Y antes de que la llave Desaparezca Ahora ya tengo la llave Así que me puedo ir Y aquí está el segundo diamante Seguramente ¿Por qué? Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué hay en este tubo rojo? Ah Me tocó ¿Me caigo aquí? ¿Qué habré hecho? ¿Será que fue buena idea Antes de explorar Haber apretado ese switch Sin pensar Ahorita lo voy a averiguar No hay nada aquí Aquí no me puedo ir Para ningún lugar Así que estoy atrapado Al red Me falta un diamond Ya viste ¿Verdad? Yo no sé ¿Dónde está ese? Voy a buscar aquí Tal vez está por aquí Me meto en el blue este No Esto me trajo al final Yo no necesito La estrella todavía Ah ya sé Tal vez el diamante Está No quería venir aquí Otra vez Yo creo que el diamante Tiene que estar por aquí Quiero ver Tengo que dejarme caer De seguro En estos Troncos Que se mueven Y vamos a ver Si aquí encuentro algo Y ahí está Y ahí está el último diamante Pero me voy a arriesgar A agarrar algo más Arriba No sé qué pasa Bueno Yo creo que es para agarrar La estrella Simplemente Esto es para acabar Con los enemigos Falta uno Ahí está Y ahí está Y ahí está la estrella No pude colectar las 190 monedas Y vamos a ver Este pequeño Corto de película Viste en el de Gold En el Golden Decirle a mamá Que lo venga A ver si le gusta Decirle Mamá Mira este Gold Dragon Ya lo viste Mira quien va arriba El chindondo Ese es un chindondo El que tiene El rojo Ya viste en la cabeza De él La bola en la que Él está subido Es un chindondo Que le pegó En una batalla anterior Y se le hizo A ver Y ahí tiene Una curita Si o no Yo creo que ahora Toca el último Nivel O será que Este es el Vamos a ver Oh no Hay más Este mundo Es largo Entonces Bueno Voy a hacer No Mejor hasta aquí Lo dejo Lo termino ya O hago este también No En el próximo video Lo voy a hacer Mejor Yo pensé Que este iba a ser El último nivel Pero como no lo es Mejor en el siguiente Video Así que Nos vemos En el próximo No 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 Gracias.